Hola que tal, buen día y feliz domingo para ustedes en Colombia y en el exterior. Bienvenidos a www.eldiario.com.co. Desde este momento en video les vamos a estar presentando nuestra edición dominical y para ello me acompaña Mónica Osorio Ramírez. Mónica buen día y cuéntenos que llevamos para hoy domingo. Buenos días Oscar y un feliz día a todos ustedes. Hoy tengo el gusto de invitarlos a leer en nuestra sección dominical la página del personaje, donde a propósito del pasado día de locutor destacamos a Gustavo Alberto del Tato Zanin, relator pereirano, quien es el narrador oficial de la cadena radial Caracol. En la separata de las artes tenemos una entrevista con Reyes Mate, especialista en violencia y víctimas. También tenemos la crónica del periodista Ángel Gómez, titulada Destruyendo el mito. Muy bien Mónica, ahora contémosle a nuestros lectores que llevamos en Página Verde y esa ve la última. Claro que sí Oscar, en Página Verde les contamos que la CARDE participa en operativos de verificación de fuentes móviles en los municipios de Rizaralda. Y finalmente en esa ve la última cuentan que el alcalde Vázquez estaba muy inquieto con la presencia del procurador general Alejandro Ordóñez tras su presencia en Pereira. Mónica, gracias por su completa información. Y en el dato del día, desde hace 15 años se viene hablando de la integración del transporte público en Pereira. Sin embargo, hasta ahora están los estudios. Estas y otras noticias en www.eldiario.com.co. En redes sociales nos encuentran como El Diario de Rotun. Mónica, que tenga buen domingo. Mismo para usted Oscar y un feliz día a todos ustedes. Y que no se nos olvide, nos vemos en El Diario. El Diario de Rotun. Música 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 Música